¿El qué? ¿Vara dónde? ¿Vara tri? ¿Vara chau? ¿Vara poncha? ¿Vara poncha? ¿Vara poncha? ¿Vara su? ¿Vara sota? ¿Vara sota? ¡Caurasi! ¿Vara esta? ¿Vara? ¿Vara esta? ¿Vara así? ¿Vara esta? ¿Vara poncha? ¿Vara no? ¿Vara dosa? ¿Vara? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es y 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